Es muy difícil porque vos sabés que las localidades de acá de Punilla se mantienen con el turismo prácticamente y hay muchos artesanos también y son las dos cosas que están prácticamente paradas. Así que sí, está difícil en acción social, estamos tratando de paliar un poco la situación de las familias más necesitadas brindándoles los módulos alimentarios que repartimos todos los días en acción social y bueno, tenemos un montón de casos de enfermos crónicos que no tienen en qué trasladarse a Córdoba, entonces también estamos con eso. La ambulancia está saliendo prácticamente todos los días con 5 o 6 personas con tratamientos oncológicos y con diferentes afecciones que no pueden parar por el tema de la pandemia. Bueno, en el Manitos de Barro no estamos funcionando con los chicos pero estamos haciendo otras actividades como el Magazine Inclusivo que publicamos en el Facebook de la Municipalidad y en las páginas de la Municipalidad donde le hacemos notas a los chicos, mejor dicho, ellos hacen notas a la gente de la localidad para que tengan alguna participación. No estamos produciendo en el vivero ahora, pero lo estamos manteniendo porque al no estar los chicos no podemos producir. En la guardería también estamos esperando a ver si nos aprueban algunos protocolos para hacer algunos talleres con los chicos, pero hasta ahora tampoco ha habido novedad con ese tema. Mariana, indudablemente esto a raíz de la pandemia se ha agravado, ¿no? Han aparecido más núcleos familiares con más inconvenientes a raíz de esto. Sí, varias familias están mal porque no pueden trabajar o porque ha bajado mucho el trabajo con esta situación. Así que bueno, tratamos de ayudarlos lo más que podemos. No solo con módulos, a veces los ayudamos con otras cosas también. Medicamentos, imagínate. Medicamentos, bueno, como ya te digo, los viajes a Córdoba. Algunos necesitan dinero para algo en especial o para pagar un especialista o algo que no se lo podemos solucionar, entonces les damos para que vendan algo, empanadas. O sea, tratamos de solucionarle el tema a todos dentro de nuestras posibilidades también. Mariana, la gran expectativa centrada en lo que será la apertura de temporada, ¿no? Sí, esperamos que podamos tener una buena temporada y que toda esta gente que no está trabajando pueda volver a trabajar como para poder volver a llevar el pan a su casa. De todos modos, no sabemos cómo va a seguir todo esto porque lo estamos viviendo día a día. Así que bueno, dentro de lo que nosotros podamos ayudar desde Acción Social a la gente lo vamos a seguir haciendo hasta que se normalice completamente la situación.